El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidió una misa en la catedral por todas las víctimas cristianas de los atentados terroristas en Egipto y también por todas las otras víctimas de otras religiones. Durante la Eucaristía aseguró que la Iglesia no tiene poder, riqueza o armas, solamente tiene una fuerza que es Jesucristo, que lo ha dado todo y ha resucitado por amor para el perdón y la reconciliación de todos para la paz. La Iglesia no tiene poder, la Iglesia no tiene riqueza, la Iglesia no tiene armas, la Iglesia solamente tiene una fuerza y un poder, que es Jesucristo. Solo tiene esta persona, Cristo, que lo ha dado todo y ha resucitado todo por amor, para el perdón y la reconciliación de todos para la paz. La Iglesia tiene y da Jesucristo en cuyo nombre se pone en pie, quien no puede hacerlo se encamina hacia un nuevo futuro. La Iglesia y ese testimonio de los mártires están entregando a Cristo, que es el amor y la misericordia, que nos libera de tantas parálisis que nos impiden caminar hacia un mundo nuevo, hacia donde reina el amor. La misa fue concelebrada por el Cabildo Catedralicio y decenas de sacerdotes y por los obispos auxiliares Monseñores Javier Salinas, Arturo Ross y Esteban Escudero.